Música Hace mucho, mucho tiempo, una historia como tanta Una calle en algún pueblo, unas flores y una plaza Cuando la tarde caía, tú y yo con paso lento Caminábamos muy juntos, abrazados y en silencio Y yo te amaba, y yo te amaba Y caminaba por las huellas que dejabas Y yo te amaba, y yo te amaba Era el reflejo de mi padre Un fantasma, poco a poco con los años Y creciendo el sentimiento Nos casamos, tú y blanco Yo vestido de hombre serio Más la vida que girabas Fue cambiando los colores El dinero no alcanzaba Y ya no era todo flores Y yo te amaba Y yo te amaba Y caminaba por los pasos que dejabas Y yo te amaba Y yo te amaba Era el reflejo de tu imagen Un fantasma Y me culpaste del fracaso Decidí que me tienes harto Me encuentro en el cachetazo Que te di como un disparo Me perdí por estas calles Y me encontré con la bebida Fui la sombra de otro nadie Por mi absurda cobardía Y yo te amaba Y yo te amaba Y caminaba por los pasos que dejabas Y yo te amaba Y yo te amaba Era el reflejo de tu imagen Un fantasma Como de una pesadilla Desperté de aquel mal sueño Y volví por nuestra esquina Mas tu amor tenía otro dueño Y ahora estoy loco Y tú en cambio Increíblemente bella Hoy te miro desde lejos Como quien mira a una estrella Y yo te amaba Y yo te amaba Y yo te amaba Y caminaba por las huellas Que dejabas Y yo te amaba Y yo te amaba Y el reflejo de tu imagen Un fantasma Y yo te amaba 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 Y yo te amaba